Hoy viene, hoy viene complicadísimo este tema. Rodo Rey, primero, pará, antes de... Primero te voy a decir algo sano, porque lo que viene no sé si hay algo sano, pero mirá, esto es mandarina. ¡Qué buena! Mirá que remera tiene Rodo Rey. Me encanta esa remera. Me encanta, ¿sabés por qué? Porque es la temporada de la mandarina. La mandarina la tenés que consumir ahora que está barata, barata. Y esta trajo, mirá la mandarina, ¿te gusta? A mí me gusta la mandarina. Me encanta. No, no, no me gusta, me encanta. Lo que no me gusta, y esto se va a enojar muchos, cuando vienen a la cama con mandarina, que me queda el olor en la cama. ¿Viste? Después de la cena, el que quiere celeste, que le cueste. Hay un viejo dicho, un viejo refrán sabio que dice eso. Pero, ¿viste? ¿Qué olor? ¿Qué pasó? A mí me encanta el aroma. Hay gente que se queja del aroma de la mandarina. A mí me encanta el aroma de mandarina. A mí también. Pero cuando está fuera de contexto, no sé, te gusta también. Todo el invierno es contexto de mandarina. Bueno, primero le vamos a agradecer a la parrilla argentina estilo Bodeón en Palermo. Es un parrillón. ¿Qué trajiste? Don Benito. De Don Benito. De Don Benito, que nos trajo todo esto. ¿Don Benito? Don Benito. Y se especializó en cerdo. ¿Vas a hablar de cerdo? Hoy nos trajo una mesa de cerdo. Podemos hablar de la carne de cerdo, que es, como lo dije antes, la carne que más creció en Argentina, pero por lejos. Por lejos. O sea, digo, no tiene comparación. Cuando uno piensa en el modo de alimentarse a los argentinos, obviamente la vaca es lo que uno primero viene a la mente, ¿no? Digo, somos un gran consumidor de carne de vaca. Hemos llevado a consumir más de 100 kilos por año de carne de vaca. Una cifra exorbitante. La más alta del mundo por lejos. Nadie se acerca directamente. En el mundo, el mix de carnes es muy distinto. Lo que más se come en el mundo es pollo, luego se come cerdo y luego vaca mucho más atrás. En el mundo pasa eso. Pollo, cerdo, carna. Pollo, cerdo y luego vaca, pero mucho más lejos la vaca. Nosotros somos vaca, pollo y cerdo. Pero está cambiando. En los últimos 15 años cambió un montón esto, un montón. El pollo se acercó tanto a la vaca que, de hecho, este año todos los pronósticos dicen que van a ser iguales. ¿Es más barato? Es más barato. Las dos carnes, tanto pollo como cerdo, son más baratos y el cerdo fue la que marcó esta revolución. Son más baratos de producir, son más baratos de hacer, es más rápido el crecimiento, es más rápida la conversión que tienen estos animales de los cereales a peso. Vos sabés que uno de los mitos que tiene la carne de cerdo es que es mala para la salud. Y no es así. Porque ha cambiado lo que vos dijiste. Primero se cambió la forma de criar el cerdo. Cambió completamente. Vos pensás que hace 20 años se consumían 3, 4 kilos de cerdo por año per cápita. O sea, todos comíamos más o menos 3, 4 kilos y ahora comemos 16 kilos. Tengo que consumir más cerdo. Ese crecimiento tan grande. Pero igual es muy fácil de darte cuenta. Hoy vas a cualquier carnicería y ves una cantidad de cerdo que no la veías antes. Hoy ves milanesa de cerdo en las carnicerías. Y hay cortes magros. Después les voy a contar, pero hay cortes magros. Es que el cerdo siempre fue asociado a la grasa. Porque, a ver, la grasa de cerdo es una grasa muy especial. Hay muchos, muchos platos tradicionales que usan grasa de cerdo. No, digo, el chorizo. Eso te encanta. No, bueno, pero el chorizo, todo, todo. No, pero bueno, viste, toda la charcutería, toda la fiambrería, todo ese mundo de fiambres, chorizos, jamones. No me vas a traer el fiambre otra vez, por favor. Pero todo eso usa la grasa del cerdo, que es una grasa sabrosa. Después podemos ver la parte sana, ¿no? Pero es una grasa muy sabrosa. Entonces, uno asociaba al cerdo con esa grasa. Pero, como decís vos, en los cortes de cerdo, una vez que hubiera entendido que el cerdo es como una vaca y se la puede depostar, y hay distintos cortes, hay cortes que son súper magros. No lo traje, pero si vos ves un corte de cómo el cerdo como era hace 30 años, la cantidad de grasa, porque la característica que tiene el cerdo, después vamos a explicar los platos de Don Benito, ¿no? Sí. De Don Benito. Vos le podés sacar al cerdo toda la grasa externa, porque es extramuscular. Casi el 80% de grasa la podés sacar. Se la podés sacar, ¿no? Se la podés sacar al carnicero también. También se la podés no sacar. Pero... No, no, sí, se la podés sacar, es verdad. Hay algunos cortes que son un poco más grasos por adentro, ¿no? No, no voy a contar. Igual, hay una lucha ahí gastronómica, ¿no? Porque es verdad que la grasa hay mucho sabor. Por eso, a los argentinos les tiende a gustar los cortes menos magros. ¿Qué corte es uno de los más famosos en Argentina? La bondiola. ¿Por qué? Porque más grasa. Ay, Dios mío. Es verdad. Y queda mejor, pero es grasosa. Igual, a mí me encanta el cerdo. Para mí, los cortes magros de cerdo para milanesa son una maravilla. Solomillo es magro. Carré es magro. Bueno, acá tenemos un... Después te voy a mostrar, pero acá tenemos un bife que tiene solomillo de un lado y carré del otro. Sí, lo tiene rarísimo. Eso nunca lo vi en mi vida. ¿Cómo le pido al carnicero que me lo corte? Es como... En vaca lo pedirías como el bife con lomo. Es lo mismo. Porque el solomillo es el lomo, el carré es el bife. El solomillo tiene poca grasa. El carré tiene poca grasa. Sí. El matambre de cerdo, cuando lo agarrís, que te lo veo por ahí, tiene... Pero bueno, es un corte parrillero. A la parrilla, si pones un corte muy magro, no vas a tener sabor. Depende también la cocción que le vayas a hacer. Maroto, dejame poner los mitos, esa placa de mitos, antes de irme. Quiero que pienses. ¿Es nociva para la salud? No. Vamos a verlo. Según cómo lo hagás también. Según cómo lo hagás. Porque vos me matás. Porque me traes esto acá y yo ahí soné. ¿Por qué? Agarré un matambrito, lo cociné en manteca y le puse después un poquito de azúcar por encima. Poneme la placa, por favor. Poneme la placa. Tiene mucha grasa, se la podés sacar todo. Aporta mucho colesterol, tiene colesterol bueno. ¿Es cara y rinde poco? No es cara y no rinde poco. No, pero no. ¿Y está prohibida para la gente que tiene gota? No está prohibida para el gotoso. Para el que tiene gota no está prohibida. ¿Me vas a explicar luego todo esto? Te voy a explicar luego todo esto. No te vayas, porque tenemos mucha lucha, cuerpo a cuerpo, entre Rodo Reyes. Y yo, después del corte. Falta poco, falta poco. Estamos muy orgullosos. Sos parte, no te saludé ni te agradecí. Sos parte de la nominación al Martín Fierro. Casi que es para mí la nominación. Y parte que sí. Hablemos del cerdo, a ver. Bueno, cerdo. A mí me encanta. ¿Te gusta? A mí me gusta, sí. Pero no comés mucho, dijiste. No, tengo que comer más. Tengo que comer más. A mí me encanta. También me encanta. Los argentinos tenemos como una relación amor-odio con el cerdo. Te voy a contar. Estoy comiendo menos carne, no por una cuestión de nada. No sé por qué. Estoy comiendo menos carne, ¿no? A mí me mira a ver. Pero es verdad, sí. Greysel es la encargada de la cocina. Y bueno, estamos comiendo menos carne. Pero una vez por semana como cerdo, una vez como... Pescado. Una vez por semana pescado, una vez por semana pollo y otra vez por semana carne. Cerdo tenemos que incorporar. Una vez más. Muy bien. Como te decía, los argentinos tenemos una relación media amor-odio con el cerdo. Había mucho prejuicio. Muchos de los mitos que estás contando vos. Digo, había un prejuicio muy grande con la triquinosis. Con el modo... Digo, uno pasaba con el auto por los chacras y veía al cerdo enlodado, en lugares sucios, comiendo muchas veces basura porque es un animal que come de todo. Entonces, digo, había mucho prejuicio y mucho prejuicio que era justificado también. Porque no había una producción profesional o industrial pensando al cerdo como un alimento, como si se pensaba al pollo o como si se piensa a la vaca. Eso cambió muy fuerte en los últimos 20 años y por eso el cerdo empezó a crecer. Con un buen precio, con buena calidad, con otras razas, razas más magras. Y empezó a cambiar un poquito cómo lo pensamos. Porque hasta ahora, los argentinos tenemos algo raro y es que pensamos al cerdo como 3, 4 cortes. Entonces, no salíamos de ahí, ¿no? Digo, si yo pregunto en la calle qué cortes de cerdo comen, te van a decir, bondiola. ¿Dónde? La bondiolita a la parrilla, en la costanera norte, ahí, en la costanera azul, los sabichos de bondiola. Te van a decir, los cortes parrilleros, matambrito, pechito. Dos cortes mucho más grasosos, pero la parrilla requiere un corte grasoso porque se va a estar cocinando a largo rato, va a estar goteando la grasa, etc. Y después, tal vez, te van a decir la costillita, la chuleta, puesta a la plancha, como algo rápido, que ya no gusta tanto, pero... Queda media seca a veces también. A veces queda media seca, depende cómo la cocines. También queda seca por esto, porque como había mucho miedo de la triquinosis, se la recocinaba. Se la cocinaba, ¿viste? Como dijo antes la doctora, se la cocinaba hasta que era una suela de zapato. Ahora, que ya la triquinosis es muy rara, ya no hay tanta triquinosis, no hay porque la producción mejoró muchísimo, hay que cocinar bien al cerdo, pero se lo puede cocinar bien y dejarlo jugoso igualmente, no hace falta pasarlo, que quede duro y seco, eso no es necesario. Y a partir de ahí creo que empezó a cambiar mucho la relación nuestra con el cerdo y hoy hay carnicerías que tienen una cantidad de cortes tremenda. Pero igual el cerdo lo tiene que ver con que está blanco dentro. Puede estar apenitas, Rosaito. Apenitas, ¿eh? Digo, no, no, de verdad, vos un poquito, cuando apretás el cerdo tiene que salir un poquito de agua. No hay ningún problema que vos una chuleta la apretes y la veas que todavía tiene un poco de líquido adentro. Está bien, como dijimos recién, el síndrome uremicomolítico no lo tiene el cerdo, así que si te gusta un poco más jugoso lo podés hacer. Especialmente los cortes son muy magros, porque claro, si vos haces un matambrito vas a dejarlo cocinar bien porque está lleno de grasa. La parte de jugo en tu boca la va a generar la grasa. ¿Te gusta la pizza? Me gusta así. Con mucho limón. Me gusta así. Cuaco lo hace muy bien. Cuaco lo hace muy bien. Y me gusta mucho, bueno, acá ya podemos pasar a los platos, acá tenemos un matambrito a la parrilla, ¿no? Esto lo hizo Don Benito a la parrilla y ¿qué le puso? Un puré de batata. ¿Por qué? Va muy bien el cerdo con los sabores agridulces. Es verdad. Vos pensás que las grandes culturas que consumen cerdo, ¿cuáles son? Las centroeuropeas. Digo, Alemania, por ejemplo. Mucho cerdo. Muy poca vaca, mucho cerdo. Y ahí le ponían manzana, pera, todos sabores dulces. Con puré de manzana queda fantástico. Para el que se anime a hacer un puré de manzana... Sí, yo le saco bastante la grasa, te digo. Queda muy finito, ¿no? Y a la pizza mucho no me gusta porque se pone demasiado grasoso. Si no le sacás la grasa queda muy grasoso. Sí, a mí me gusta más así, es verdad. Y con limón y pimienta queda bien, pero yo le saco mucho la grasa. Una de las características que tiene el cerdo es esto, ¿no? Que el carnicero te puede sacar la grasa desde afuera, te la puede sacar, y casi el 70% de la grasa la tiene externa. Sí. No la tiene interticiada, la tiene externa, o sea que se la puede sacar. Bueno, eso se ve muy bien, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Esto qué es esto? Qué raro. Esto es un corte muy común, en realidad, que lo conocemos mucho en la vaca, que es el T-bone en la vaca, o el bife con lomo, un nombre mucho más nuestro. ¿Qué sería? Lo que acá en Buenos Aires llamamos... T-bone, ¿qué es el T-bone? El bife con lomo, pero bueno, ahora lo llaman así. Sí, tenés el hueso acá, que forma una T, por eso lo llaman hueso en T. De este lado tenés el bife, lo que sería el churrasco en la vaca, acá es... Es cerdo, esto es cerdo, ¿eh? Sí, sí, esto es una costillita de cerdo, tradicional. Y de este lado tenés el solomillo. Eso tiene muy poca grasa, es muy pero muy magro. Si vos lo mirás por dentro, no tiene grasa. Y la grasa se la sacaste externa, ¿vendés? Externa, es eso, pero no tiene grasa, fíjate, vamos a agarrar acá, no tiene grasa. Bueno, esto es importante, porque uno siempre tenía la mala... Tenía la mala fama de que el cerdo... Y acá también esta, fíjate, se la podés sacar toda la externa, no voy a comer, ¿eh? Toda la externa, que es lo que yo decía, vos le sacás la grasa externa y queda muchísimo más magro. A vos te gusta esto, ¿no? ¿Comés esto? ¿Me estás cortando a mí? No, 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 qué malo. Bueno, queda muchísimo más magro, ¿no? Ahí lo tenés magro. Sí. Perfecto. Ahí lo hicieron, viste, rosadito. Sí. A mí me gusta un poco más blanco, te diría, ¿no? Más blanco. ¿Y esto qué es? ¿Lo mismo? No, esto es lo mismo, este no se corte. Después, tal vez, una manera más común de comer cerdo, como embutido. Que ahí ya... No sé si le podés quitar tanto la grasa, ¿no? Como el chorizo, nuestro famoso chorizo parrillero. No sé cómo hacen en Maldita, que hacen Chang, viste, pero... ¿Qué le vas a decir a un choripán? A ver, te quiero escuchar. No sé, pero viste... Yo te entiendo, ¿no? El choripán es muy rico, pero siempre esto con moderación. Si vos lo hacés con moderación, no tan grande, porque hay más chiquitos chorizos, más chiquitos. Con moderación lo podés hacer, no hay ningún tipo... No me río. No me río, te escucho. Te río. ¿Sabés que igual es interesante el chorizo? Porque la mayor parte de chorizos en Argentina siempre fueron mixtos. Carne de cerdo y carne de vaca. Sí. Y el chorizo premium, el mejor chorizo, lo llamaban el chorizo de puro cerdo. Porque acá sobraba la vaca, de algún modo. Digo, los cortes de vaca en la carnicería sobraban, entonces iban los restos que te quedaban. ¿Cuál es más liviano, el que tiene carne de vaca? No. No es más liviano. Ninguno de los dos. La grasa siempre va a ser de cerdo, porque la grasa de cerdo es más rica para comer que la de vaca. De siempre, la grasa que va a tener el chorizo es grasa de cerdo. O sea, lo que se hace es agarrar parte de carne sin grasa de cerdo, a veces... Yo estoy hablando del corte de cerdo, me pones el chorizo, ya todo lo que dije antes son los mitos, lo tiraste a la basura. Pero no, está bien. Pero con moderación podés... Con moderación. Con moderación. Salchicha parrillera en vez de chorizo. Qué machiquita. Y esto es muy americano. Esto es muy americano y para mí fue uno de los cambios fuertes que hubo con el cerdo. Pasó el lucho. No voy a comer. Nosotros teníamos una... También un prejuicio con la cocina norteamericana, estadounidense. No había mucho. De hecho, no había ni siquiera muchas hamburgueserías, nada. Y yo creo que las riffs cambiaron un poco eso. Estas son las famosas riffs a la barbacoa, ¿no? Que se deshacen de agarrarlas. Yo creo que... Muy larga, muy lenta. Fernanda, que lo está mirando de adentro, se está enamorando de este riff. Amor, le está diciendo Agustín. Fíjate, y se deshace. ¿Querés que lo pruebe para ver si está bien? No. ¿Seguro? Te voy a limitar. ¿Cómo te voy a limitar? Es que es que si te de don Benito, Dios mío, mirá lo que es esto. Este tiene más grasa, pero tiene la barbacoa, ¿sabés qué es? Que es el ketchup. La barbacoa es una suerte de ketchup o salsa de tomate que tiene muchas especias, tiene ahumado, tiene vinagre, tiene un poquito de azúcar, igual que el ketchup, y eso se le gusta. Es como una especie de mermelada de tomate, podría decir ahumada y especiada. Es como el ketchup, pero mucho más ahumado, mucho especiado y con más vinagre, es más ácido también. Una cosa que tengo que decir es cómo lo elegís. Tenés que estar, no tiene que estar reseco cuando lo vas a la camisería, que no tiene que estar muy seco, porque si no, que está basado, y fijarte bien dónde lo compras, ¿no? Los mercados vienen muchas veces cerrados, ¿no? Sí, ahora se vende mucho el vacío, hay algunas carnicerías, no todas tienen permiso para comprar la media res entera y depostar ellos, como si pasa con la vaca, digo, son permisos especiales que tienen que tener. Hay carnicerías, hay una acá muy cerca, dos cuadras que la tiene. Que te depostan... Que ellos depostan al animal entero, claro, y lo cortan. Pero te digo, hay una tradición enorme en el mundo. Si vos, España, el cerdo es muy conocido, es muy querido y muy importante. El cerdo es lo que uno iba a las granjas familiares y se hacía la famosa faena anual donde se terminaba matando el animal y con eso se comía un año entero. Titir Ries, era muy importante. Titir Ries, donde compro el café, no sé, se hicieron estos chorizos, cualquier cantidad de chorizos. Vayan todos al negocio de Titir de Varadero a buscarle los chorizos que tienen, me van a matar. En la gastronomía del mundo hay un famoso dicho que dice del rabo a la cola y es que cuando vas a matar un animal y vas a comer algo, después te lo comas todo, aproveches todo lo que tiene porque todo es valioso. Nosotros algo sabemos de eso porque si en el locro usamos las patitas, usamos el cuero, usamos el rabo. ¿Qué es esto que tenés ahí? Y acá tenemos... Déjame ver, ¿qué es esto? Otra de las buenas ideas que el cerdo, ¿sabes cuál es el cerdo muy económico y magro? La parte del jamón. Si vos le quitás toda la grasa exterior, la parte del jamón es muy magra. Si le quitás la parte de abajo, ¿no? Y es muy económico, pero muy económico. ¿El jamón? Sí, el jamón es la pata trasera, toda la pata trasera. Se lo venden chuletones así grandes y para este tipo de platos, curry, guisos, todo eso, es fantástico. Lo podés usar en un disco, lo podés poner en un guiso, en un curry, en un arroz, como en este caso un curry con arroz, en una cazuela. Pero es económico y acá adentro tiene el jamón, ¿vos decís? Sí, pero jamón no es jamón cocido, es el corte de carne, ¿no? Se llama jamón, pero no es el jamón de fiambre, es carne, carne fresca. Se lo llama así, vos vas a cualquier carnicería que lo vende y te lo vas a vender como jamón o paleta, paleta la pata delante, jamón la pata de atrás. Y es este corte que es súper madro. Lo podés convertirlo. No te vayas. Gracias, parrilla, don Benito, fantástico, acá de Palermo, ahí tienen el Instagram, arroba, parrilla, guión bajo, don Benito, lo buscás.